No sé si llegaron todas las cosas hoy a la madrugada, las puse a secar, tengo que ver si la carpa quedó bien porque con el viento no sé si se habrá doblado alguna varilla, se habrá roto la carpa, la verdad ni idea, me está preocupando. La verdad que quiero felicitar a los bomberos de Mina Clavero que me pudieron ir a rescatar. Es un simple cartel que dice provincia de Córdoba, pero para mí significa mucho porque en este momento me pongo a pensar, miro para atrás todos los recorridos y creo que recién me está cayendo la ficha de todo lo que recorrí, por eso para mí este cartel representa mucho porque es la última provincia de esta vuelta por Argentina y la verdad que se me está complicando mucho hablarles. Creo que estos días van a ser muy difícil. Ya hace unos cuantos días que vengo pensando mucho y me vengo imaginando muchas cosas. Vienen muchas sensaciones, muchas sensaciones y no sé qué decirlo porque la verdad que se me está complicando mucho, gente. Sepan disculpar lo poco que les puedo hablar. Pero bueno, para mí este cartel representa mucho. Es la última provincia de esta vuelta por Argentina en bici. Y sé que van a ser unos días muy difíciles. No en cuanto a la ruta, sino por las sensaciones y todo lo que vengo sintiendo estos últimos días y bueno, más ahora sabiendo que entro a la provincia de Córdoba. Qué difícil esto, gente, la verdad. Pero bueno, vamos a continuar, vamos a ingresar a la provincia de Córdoba y como siempre les digo, estamos en ruta A. Son las cinco de la tarde y está haciendo 36 grados. Impresionante el calor. Salí de la Finur hoy, ahí en San Luis. Hice 20, 25 kilómetros y la verdad que me la pasé en la estación de servicio adentro con aire acondicionado, cargándolo de equipo, sin salir afuera porque la verdad que es asperísimo. Áspero, áspero el calor que está haciendo. Muy fuerte el sol. Quizás para muchos van a decir 36 grados, no es mucho, según de qué lado sean y estén acostumbrados, capaz que a más calor. Pero para mí esta temperatura hay que respetarla porque si no, no es joda, hay más pedaleando. Así que vamos a avanzar poquito, ya son más de las 5 de la tarde. Y bueno, mientras estaba en la estación de servicio también aproveché a mirar un poco el mapa y vi que acá a 11 kilómetros hay un río. Y vamos a ver si podemos aprovecharlo para refrescarnos un poco y además para hacer noche directamente ahí. Bueno, justamente buscando un lugar para dormir, para refrescarme, buscando el río, que lo vi al río pero estaba seco. Justo me puse a conversar con una mujer y ahora me terminó invitando a su casa. Así que acá la estoy siguiendo, allá va el auto. Me dijo que me invitaba a pasar la noche en su casa, que tenía el lugar para quedarme. Increíble la gente, eh. Bueno, ya estoy en la casa de Diana, que nos conocimos 5 minutos en la calle. Venimos acá para la casa, bueno ahí dejé la doradita. Y me dijo que se iba a dar una vuelta en la bicicleta, que me dejaba la casa. Así que increíble esto gente, increíble. Y bueno, me dijo que aproveche y que me meta en la pileta. Nada, nada, esto es increíble, increíble. Si lo contás, no te lo creen gente, increíble esto. Cada vez me sigue sorprendiendo más la gente. Impresionante. Ahora es que no está coluroso ahí. Chau Diana. Chau. Muchísimas gracias por todo. No, por favor. Hasta pronto. Hasta pronto. El destino nos juntará de vuelta. Así es, muchas gracias. Este era el lugar que había visto ayer para quedarme. Más allá al costado, abajo, está el río. Pero totalmente seco. Y bueno, justo acá cerca estaba Diana. Nos pusimos a conversar. Y ahí fue que me invitó a su casa. Que increíble, eh. Que increíble la gente. No para de sorprenderme nunca. No para de sorprenderme nunca. No, no, Fer. Que sigas bien. Justo había parado a comer algo acá en la garita. Y también justamente pasó Fer. Vió la doradita, la reconoció. Y frenó a charlar un rato. Bueno, voy a aprovechar a continuar. Dejo la garita que me dio sombra. Aproveché a comer, a descansar, a dormir una siestita. Porque la verdad que con el calor que está haciendo, nada, se hace imposible pegar. Así que estuve medio refugiado ahí en la garita. Llegué a este cruce y hay dos opciones. O sigo por tras las sierras. O me voy por las altas cumbres. Y bueno, como siempre. Todo no se puede. Así que hay que elegir un camino. Sigo así. Vos doradita, qué decís. ¿Por dónde querés ir? Bueno, creo que me señaló las altas cumbres. Allá vamos. Camino a altas cumbres abierto. Ruta 34. Y bueno, ya cargué las botellas. Porque voy a empezar a subir por las altas cumbres. Y acá estamos a 900 metros de altura. Y la parte más alta de las altas cumbres está a 2.200. Son 45 kilómetros subiendo. Y por más que el sol esté a pleno, que parezca el mediodía. Ya son las 6 de la tarde. Así que vamos a pedalear un poquito más. Esperá que en un rato baje un poco la temperatura. Se ponga en galindo. Y bueno, seguramente arriba, mientras vayamos subiendo, va a cambiar un poco la temperatura. No voy a pedalear más. Y ya decidí que me voy a quedar por acá. Porque encima se levantó un poco de viento. Ya se está terminando el día. Entonces, encontré este lugarcito que me gustó. Esta bajada. Que está acá nomás al lado de la ruta. Ahí pasó una moto justo. Ya nos vamos a quedar acá. Ahora, mañana continuaremos. Solamente 10 kilómetros subimos. Y bueno, quedan otros 35. Hay cambio de planes. Estaba intentando armar el tarp ahí. Pero el viento no me lo permitió. Así que me hice un lugarcito por allá. Donde va a estar más protegido. Y bueno, más protegido el viento. Así que voy a tener que armar la carpa. Yo que no quería armar la carpa por el calor. Aunque ahora con este viento bajó un poco la temperatura. Se puso lindo. Ven. Acá es el lugarcito. Y creo que va a haber más reparo por lo menos que allá. Ahora sí, todo listo. Ya estamos. Pero qué viento se levantó. Esto está muy complicado. Estoy teniendo la carpa acá. Muy fuerte la tormenta. No lo puedo creer. Me parece que ya se salieron las estacas. Sinceramente tuve que comunicarme con los bomberos de acá de Mina Clavero. Y comentarles de la situación. Me dijeron que van a venir a buscarme. No sé si llegaron todas las cosas hoy a la madrugada. Las puse a secar. Tengo que ver si la carpa quedó bien. Porque con el viento no sé si se habrá doblado alguna varilla. Se habrá roto la carpa. La gran idea. Me está preocupando. Pero bueno. Por lo menos ya estamos tranquilos acá. Bueno, aparentemente. Ni las varillas. De la carpa. Ni la carpa sufrió. Ninguna rotura. Por suerte. Lo que sigue el cierre del techo. Hay uno que terminó como medio falseado. Seguramente de hacer tanta fuerza con el viento. Para mí es fundamental viajar con aplicaciones. Para poder planificar la ruta. En este caso, por ejemplo, una aplicación. Para corroborar el clima. Cosa que yo ayer cometí un gravísimo error. No miré el clima. No corroboré nada. Y bueno. Así fue como pagué un mal momento. La verdad que la pasé horrible anoche. Quizás en los videos no estuve filmando en el peor momento. En que la pasé ahí adentro la carpa. La verdad que fue horrible. No sé cómo se me pasó de largo ayer. Haber corroborado en la aplicación. Debe ser también un poco que sinceramente tengo la cabeza en otro lado. La última provincia. Y bueno. Siento que fue por ahí. Que se me pasó de largo. La ansiedad de seguir pedaleando. De terminar con esta vuelta por Argentina. Terminar este sueño. Cumplir el sueño. Porque si realmente hubiera corroborado el clima. Hubiera planificado las cosas de otra manera. Quizás me hubiera quedado acá en Mina Clavero. O hubiera buscado un refugio si hubiera seguido avanzando. Pero bueno. Por suerte la verdad que quiero felicitar a los bomberos de Mina Clavero. Que me pudieron ir a rescatar. Y la verdad que tuve suerte en que en ese momento tenía señal para poder comunicarme con ellos. Porque si no la verdad que hubiera terminado muy mal la cosa. En un momento prácticamente la carpa me estaba aplastando. Se habían salido las estacas. Se habían salido los vientos del techo que había tirado para que la carpa quede más rígida. La verdad que fue un momento horrible. Creo que lo más importante de esto es reconocer que fue un error propio mío. Porque no es que me haya sorprendido la tormenta. Sino que la tormenta existía. Ya estaba pronosticado. Pero bueno. El error fue mío en no corroborar el clima. No observar eso. Y bueno. Nuevamente muchísimas gracias a los bomberos de Mina Clavero. Que en medio de la tormenta salieron a buscarme. Y bueno. Me brindaron un espacio para poder dormir ahí en el cuartel. Muchísimas gracias. Ahora sí. Otra vez encarando para las altas cumbres. Qué momento que viví acá. Se me viene en la cabeza el momento cuando parecía que me iba a aplastar la carpa. Si no fuera porque la sostenía ahí. Y bueno. Porque vinieron los bomberos rápido. Yo creo que hubiera quedado enroscado con la carpa en cualquier lado. Encima. En ese momento. Yo había armado la carpa ahí. Porque el viento soplaba acá. Entonces esto hacía de reparo. Pero después a la madrugada. Cambió el viento. Y soplaba de acá para allá. Entonces estaba todo descubierto. Por eso estaba complicadísimo. Pero bueno. Ya pasó. Así que vamos a seguir ruta. Por las altas cumbres. Vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Todo bien? ¡Todo bien! Llegué, llegué. Me trató mal la tormenta. ¡Ay, sí me imagino! Pero nos moví al cole, si nos moví. Si, si, estaba bravo, estaba bravo. Muy, muy. ¿Cómo te rescataron vos? Me rescataron los bomberos, si, si. Estuvo bravísimo. ¿Te lo avisaste? Llamé, si. Tenía señal justamente de casualidad ahí. Porque este último trayecto no tengo señal, pero justo ahí donde estaba, si. Los bichos canastos. Bueno, gente, bueno, hoy dan un poquito de lluvia, hoy sí miré el pronóstico, dan un poquito de lluvia, pero por lo visto no va a haber viento, así que, porque los trató mal el viento ustedes también, ¿no? Si, los moví al cole, si. Si, estuvo bravo, estuvo bravo. Bueno, aún más guardado que... Que mi carpita. Bueno, gente, buen viaje para ustedes también. Muchas gracias y bueno, que tengan mucha suerte y nos vamos a encontrar más adelante. Así es, los viajeros siempre se encuentran. Sí, sí, sí. Así es. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va? Llegando a la parte más alta del camino, las altas cumbres Un poco más de 2.200 metros de altura Yo pensé que iba a estar un poco más dura la subida Pero estos 45 kilómetros fueron tranquilos Así que allá adelante vamos a empezar a bajar Y ahí sí nos vamos a ir como locos Hay poca visibilidad Pareciera que nos estuviéramos metiendo entre las nubes Está chimpiando un poco Así que el paisaje mucho no se deja de Está complicado gente, no se ve a 20 metros Un peligro la ruta así Miren ahí viene un auto, no se ve nada Vamos a ver un feliz Prefiero ir por acá tranquilo Por más que sea una bajada Yo quería disfrutarla pero bueno No queda otra No, impresionante Nada de nada se ve No se ve 20 metros, en serio Ahora sí se abrió un poco la niebla Y podemos disfrutar de la bajada En el asfalto El paisaje a medias No se ve mucho todavía Pero bueno Todo no se puede pedir No se ve mucho como la Y sí Y ya No Lo que pasa Acá me desvío de la ruta 34 después de haber bajado de las altas cumbres Y ahora se puede ver un poco más el paisaje Lástima que en las altas cumbres no se deja ver mucho por la niebla Estoy sintiendo un ruido atrás, no sé qué onda voy a tener que parar Uh, qué ruido Bueno, por lo visto faltando tan poco para terminar la vuelta por Argentina en bici Empieza a pasar de todo Y el problema que tengo ahora, mejor dicho la doradita Es que se acaba de partir el cuadro Ahí se quebró, se quebró el cuadro ahí Uh, complicadísimo ahora, qué justo Por favor, qué mala suerte, qué mala suerte Bueno Vamos a probar, pedalear un poquito A ver cómo sigue esto, si sigue haciendo mucho ruido Y si no veremos No me va a quedar otra que hacer dedo En todo caso porque estoy lejos todavía De una ciudad, de un pueblo Estoy como a 40 kilómetros Así que ¿Qué te pasó, doradita? ¿Te quebraste la patita? ¿Estás cansada? Mira cómo se fisuró ¿Qué te pasó, doradita? Gracias por ver el video.